Bueno, ¿qué tal a todos? Para los que no me conocen, yo soy Viviana Vargas, bailarina en la ciudad de Cali. Bueno, y un rollazo que yo creo que ya muchos saben y si no, después se los vamos a dejar por aquí. Bienvenidos a este espacio que es muy especial para nosotros, porque este es otro espacio que hemos desarrollado para todos ustedes y gracias a ustedes. Bueno, mi nombre es Brando Pérez, este canal se ha desarrollado gracias a todos ustedes por la pasión del baile. Digámoslo que hemos hecho esta colaboración con nuestros amigos de Cali Flow Latino. Porque queremos seguir impulsando nuestro estilo de baile por todo el mundo. Y es por eso que hoy, hoy específicamente hoy con mi esposa que ya está mucho mejor de la rodilla, vamos a desarrollar o a aprender, también a explicar, a seguir impulsando ese tema del manejo, de cómo hacer los pasos en pareja. Correcto. Y lo chévere de esta canción es que sigue apostando por nuestra raíz, por nuestro estilo que es tan maravilloso. Y en esta canción que se llama La Salsa Caleña, incluye unos pasos también que son muy característicos del estilo. Y hoy les vamos a explicar cómo se hacen. Y si ya se lo saben, pues a que los hagan en la rutina con nosotros. Ey, bueno, lo primero que vamos a hacer es espejo. Sí, estar conectado con la otra persona. Eso. Si yo estoy con ella, estamos en espejo. Eso. Creo que esa es la primera regla. Si yo estoy aquí de frente con ella, estamos en espejo. Ella está con esa pierna y yo estoy con la otra. Ahí. ¿Sí o qué? Sí. Como se saben ya los dinos, pues no vamos a explicarles. Creo que vamos a entrar de una vez en materia con los dinos. ¿Vale? Sale. Esa de los dinos. Siempre en espejo. Esa. Si yo me muevo al otro lado, siempre voy a estar en espejo. Y ya podemos hacer el agarre de manos, que es el tradicional. Donde hay un movimiento sutil, chiquitico. No es quedarme quieto. No. Allí con ella. Eso es. ¿Vale? Esto es una opción. La otra opción es el abrazo. Chévere, ¿no? Mano derecha al varón. En el homoplato izquierdo de la mujer. Y aquí, allá. Vamos a tomar este agarre y soltamos. Por lo general, los brazos nos dejan muertos, ¿no? Vamos a subirlo bien bonito. ¿Y qué tal si vamos un hilo con ella? La regla de oro. El espejo. Yo no he parado. Nada. Desde que arrancamos. Sí, ok. Voy aquí a pedirle la manito. ¿Otra vez? Y seguimos. ¿Me vas a pedir la mano otra vez? ¿Otra vez? No, eso era. Hágale, hágale. Era otra experiencia. Pero, ¿qué tal si ella se va? ¿Era? Y yo sigo en mis dinos. Me puedo bailar la canción completa. Y no he perdido nada. Miren este agarre. Oh, incluso en gancho. ¡Oh! 200 de dinos. Los dinos son responsables. Hicimos varios agarres ahí muy interesantes. ¿Sí o qué, Vivi? Sí, señor. Y la idea es que las chicas, o en general chicas y chicos, no paremos cuando estemos bailando. ¿Sí? Uno de los errores más comunes que vemos es que son dinos o cualquier paso. Y cuando vamos a hacer una variación, entonces paran para volver a arrancar. Lo ideal es que siempre estemos en una marcha, en una marcha y si me embolaré, pues me vuelvo a conectar. Creo que ese mismo tipo de agarre se puede hacer con el básico. ¿Vale? Mismo ejercicio, espejo con el básico. Casi siempre iniciamos. Pues no es una regla obligatoria, pero sí es una regla chévere. Siempre iniciamos. Mujeres con derecha y varones con izquierda, ¿verdad? Eso. Ahí estamos. Toma los hombros. Agarra de manos. El manejo, el push. Y empujo. Para guiarla, ¿no? A ver, practiquemos sin movernos los varones. Porque esa disociación no es tan fácil. Eso del glimulado, ¿no? Eso. Todo mi lado derecho, todo mi lado izquierdo. Del abrazo. Y lo mismo acá. Empujo. ¿Se escucha? Eso es. De aquí del homoplato, empujo. Empujo. Mero básico, ¿no? Mero básico. Estamos en el básico. ¿Qué, qué, 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 qué? Y el básico. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ah! ¡Ah! Y la agarra de manos. Y miren que yo le hago el manejo. Allá y para acá. Allá y acá. Sí. Sí. Se respeta. Incluso sigo bailando. Me puedo hacer detrás de ella. Y puedo ir en esta ocasión con el mismo pie. ¿Y quién me va a decir algo? Nadie. Está este agarre también. Oeste. Oeste. Típico. Esto es típico. Oeste. 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 Bien. Bueno, no. Todo ese montón de cosas solamente con el básico. Solo con el básico. Solo con los mismos también. Terminamos ya la canción con puros básicos. Ajá. Repaso de impulsos aquí. Uno. ¿Cierto? Agarre de manos. El abrazo. Puede ser también aquí esta posición de abrazo. ¿Sí? Esta posición de abrazo. ¿Detrás? El hombre para poder repetir pie con ella. Creo que di la respuesta. El hombre para ir con ella debe repetir pie. ¿Sí? Debe repetir pie. Entonces, si por lo menos yo estoy aquí cruzada, dale Vivi, arranca. Aquí yo repito pie para poderme pegar con ella. ¿Se la pillaron? Voy a salir. Salí. Y aquí repito pie para ir con ella. Eso es. ¿Qué te parto? Voy a hacer aquí este manejo de espaldas para que ellos vean. Eso. Mire, vea. Uno. Ella dobla el bracito. Lo dobla. Y yo la acompaño. Eso es. Ahí, ¿qué tal? ¿Bien? Bien, súper. Porque es que son muchas opciones y a veces tenemos la idea errada de que para poder bailar bien debemos saber muchas cosas. Y resulta que no. Hay que saber poco, pero hay que saberlo hacer. No, y lo otro, Vivi, es que vemos normalmente en el cotidiano este agarre y este. Pero resulta que podemos jugar un poquito con otras posiciones, con otras formas, ¿no? Vamos entonces a pasar al caleñito. El caleñito es uno de los pasos más exóticos dentro de esa secuencia que propone Cali Flow. Y dentro del estilo de baile caleño. Pero hay un truco para que salga en pareja y es poder hacer esa pausa en el tres y en el siete. Tres y siete, ¿sí? Yo tengo que sacar la cadera en ese tres y en ese siete. Vamos a hacerlo. Chao. Chao. Mi esposa está apenas... Estamos recuperando la... Recuperando. Primera vez que pongo tacones después de la lesión. Sí, tengámosle paciencia allí. Cadera. 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 Si quiere el varón, solo practica el manejo. Chicas, regularmente con el varón lo puede hacer a talón. Talón aquí como estoy haciendo yo a tacón. Pero cuando ya tengo el tacóncito pues voy a puntica de dos. Pa. Y pa. No, varón sí obligación con talón. Pero sí debo sacar la cadera porque si no me va a quedar así. Ajá. Bajando solo el pie, ¿vale? O me va a quedar así toda la... O me va a quedar con una peldi sospechosa. Vamos. Cha, cha, cha. Es como un básico, pero hay que empujar el pie. Ese es el llamado caleñito. Ajá. El manejo en esta posición no es tan fácil. Allá le iba a hacer igual que tú. ¿Qué? Espejo. Básico. ¿Qué? Básico. Hay que buscarle aquí el manejo en esta mano, en esta. ¿Qué? Pa. Es que el varón regularmente debe ir así con mi movimiento y no con el movimiento de él. ¿Vale? Tiene que disociar. Aquí la pierna y allá la de ella. Básico, empuja. Básico, empuja. Básico, empuja. Y allá. Eso es. Guopa. Guopa. A veces dicen los alumnos acá, los estudiantes, el profe. Yo prefiero hacerlo así, quedarme quieto. Pero bueno, ustedes lo pilotean. Ustedes lo pilotean. Pero es importante hacer esa disociación. ¿Qué tal si lo hacemos en abrazo? A ver cómo nos va. Súper. Cha. ¿Qué? 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 Básico, caleño. Eso. Aquí te igualaste a mí, ¿no? Sí. 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 Bien. Bien. Tenemos esas posiciones. Agarre de manos. Abrazo. Creo que ahí no hay pierde. No hay pierde. ¿Qué dice Vivi? Recomendación para las chicas. Por ahora, chicas, es importante, si no se lo saben, que apenas lo están aprendiendo, lo pueden hacer con tenisitos. Sí es recomendable cuando estén en zapatico plano que saquen bien el talón, ¿vale? Porque si siempre sacan la puntica, se me van a quedar aquí adelante, que era lo que decía ahora en ahorita. Entonces, la idea de sacar el talón es obligar a hacer este movimiento. Va. Y ya cuando tengo traconcito, entonces ya pongo la puntica de los dedos. Por aquí me están preguntando que en dónde compro los zapatos. Me están preguntando que en dónde compro los zapatos. Bueno, yo tengo a Don Hernando, que es el especialista en los zapatos de colores. Hay que mandarnos a hacer para que quede con toda la magia. Bueno, vamos entonces ahora con el pico de garza. Vamos. Sí. Regla siempre oficial el espejo. Ajá. Pico de garza. Pero si lo tiro de frente, pues le voy a pegar, ¿no? Claro. Entonces tengo que hacerlo diagonal. Diagonal. Eso, diagonal. Es la juega, vi. Porque no es el modelo. Me jode. Pá, no. Las canillas. Me trazo lo carme. Eso, ¿eh? No, usted, me dio un patadón con los dos pies. Ah, yo sé que yo calzo 40 metros de los pop. Venga, yo le digo una cosa. Mi esposa, porque está delicadita de las rodillas, pero hay que, a la mujer debemos hacerme esta rotación. Creo que es la clave. Sí. Sí, hacerle esa rotación. Sí, sí, patada. Váyamela. Sí, a ver, yo veo. Uno, dos, patada. Pa' acá, pa' acá y patada. Uno, dos, patada. Y si quiere, el varón se queda en esta posición. Porque si no, en los videos nos vamos a ver así. Claro. Y recuerden la posición siempre que tenemos al bailar estilo caleño. Si el varón ejerce fuerza y mis codos yo los dejo ir para atrás, invado su espacio y viceversa. La idea no es que bailemos con los codos metidos, porque si no, bueno, no es el que seamos pareja, pues nos vamos a acercar. Pero si no, si nos invadimos el espacio, no se siente chévere con una persona que no es mi esposo o mi pareja. Vale, entonces lo ideal es siempre tener una especie de triángulo aquí y los codos siempre delante de los hombros. Sí, esa vez. Listo, vamos. Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? Sí, me está dando, me está dando. Y suavecito, suavecito. Aquí, en esta posición, es importante como ayudarle con el peso a la niña, ¿sí? Tampoco invadirla mucho, pero sí tenerla aquí, sostenerla un poquito. Si les queda muy alto aquí, lo pueden poner acá. Y en espejo. Eso. Aquí también. Lo mismo. ¿Sí? Y juegan. Es de entrenamiento y es de el varón, sobre todo. Debe explorar ese tema de manejo. Entonces, yo la recomendación es que se quede quieto y explore. Importante, el hombre lleva su mano según el movimiento de la cadera de ella. Sería pi, pi, pa. Pi, pi, pa. Listo, porque el varón una cosa es lo que yo esté haciendo y como me guía aquí, y otra cosa es lo que él está haciendo allá. Por eso hay que disociar y por eso hay que tenerle paciencia a los varones porque ellos tienen doble trabajo. Claro, claro. ¿Vale? Vamos, voy a decir. Pi, pi. Mientras él se concentra en manejarme, él debe hacer completamente lo contrario. Y... Esa derecha se estimula hablar ahí bastante. Igual así. Sí. Igual en las otras posiciones. Igual en todas las otras posiciones. Aquí sí es como más complicado, ¿no? Poquito, claro, porque si aquí estamos muy cerca. A no ser que hagamos también con taco arriba, pero pues eso ya es otra cosa. Sí, eso ya es otra cosa. ¿Qué nos queda faltando, Vivi? Los repiques. Los repícalo. Sí. Los repiques. Que son eso, eso tan particular que es de nuestro estilo, digamos que uno puede decir que el repique pertenece e identifica lo que es el estilo de salsa caleña y lo que lo hace diferente a la hora de incluir, incluirlo en los pasos. ¿Qué quiere decir? Que un ejemplo, cuando hacemos el básico, aquí sencillito, vamos a hacerlo de lado. Ahí está bien. Pero cuando le incluimos el repique, que es ese cha-cha-cha del centro. Cha-cha-cha. 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 Eso es lo que llena todos los tiempos musicales y hace que nos veamos, pues, mucho más veloz. Es decir, lo que le incluimos que es de todos los pasos. Claro, digámoslo, pero especialmente en esta secuencia... Va a ir solo el repique. Va a ir solo el repique. Ajá. Y en ese repique lo vamos a involucrar desde allí. ¿Sí? Del 1, 2, 3. Desde ese 1, 2, 3. Desde ese pique. Un poquito a la rodillas. Que uno lo hace así sencillo, pero ese repique, como dice mi querida esposa, tiene que ir involucrado con la rodilla. Con ese cha-cha-cha. 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 Y la mujer también, a veces, más que la rodilla y la cadera. Cha-cha-cha. 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 Pero bueno, no vamos a venir a explicar el paso. A ver, ya. Vamos a explicar el tema del manejo. ¿Dónde se pueden usar esos piques? Se puede hacer también aquí en agarre de manos y se puede hacer en espejo o encontrado. Vamos a hacerlo encontrado. Vale. Es decir, los dos con derecha. Con este famoso tumbao. Sí. Exacto. Eso, aquí también, en abrazo. O aquí. Tirando. ¿Cierto? Ahí. Ahí yo le voy botando la rodilla a ver qué tal. Los piques también pueden ir aquí, en esta posición. En esta posición. A ver, yo veo. Piques. Ella fue suavecito. Rodilla de bronce. Eso. Miren que yo aquí hasta le puedo dar el manejo también con mi manito, para poderla sacar. Es que va a poderla sacar, caí y no sale. No me esperaba eso. Bueno, vamos a hacerlos todos, Vivi. ¿Qué tal? De una, con música. Hágale, a ver. ¿Qué tal si lo hacemos primero solitos en el abracito así, suelticos, todo el combo y después en pareja? O al contrario. Yo creería que vámonos en pareja porque ellos solos, ellos ya están hechos unos truchos. Si ellos ya saben cómo es el maní. Suéltalo, carepalo. O al contrario. ¿Qué tal si lo hacemos primero solitos en el abracito así, sueltos en el abracito así, sueltos en el abracito? O al contrario. O al contrario. Usted es el abracito. O al contrario. Gracias. 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 Gracias.